¿Qué pasa con mi mamá? 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 estoy perfecta es un proceso que uno va construyendo cada día y cada día uno tiene que trabajar y estar dispuesto a verse y tomar la decisión de verse es muy duro porque hay muchas cosas de uno que a uno no le gustan y que a uno tanto no le gustan que está negado a verlas uno hace como una pared y uno no se ve y culpa todo el tiempo a los demás la realidad es que somos responsables de todo lo que nos pasa cada interacción con una persona, cada vez que algo te molesta es algo que estás viendo en ti y que no eres capaz de reconocer y por eso te molesta tanto porque la gente viene a ponerte en la cara y decirte tú eres así y comadre véase y eso es muy difícil de ver yo empecé un proceso con Alberto en ese momento hace como un año y medio ha sido muy lindo, empecé a ir con unas charlas que él da hace semana que me han servido un montón creo que empiezo a entender el concepto de maestro empiezo a entender que el maestro es una persona que ya pasó por lo que tú pasaste que ya lo resolvió y que te ayuda a resolverlo a través de su ejemplo y ha sido creo que encontré el lugar donde puedo crecer y donde me da las herramientas para su trabajo día a día no soy perfecta no soy un desiluminado pero cada vez las crisis duran menos este fin de semana pasé por un momento muy difícil un paciente de la fundación falleció es un niño que nos tocó mucho la verme a todas porque él se quemó él es colombo venezolano qué pena que haya tantas referencias de Venezuela pero se quemó del lado de Venezuela ellos son guajiros, son guayus y la familia estaba en ese momento de ese lado ellos siempre se están mudando como de un lado a otro y lo atendieron en Venezuela en esa primera instancia pues en un país donde ya no hay antibióticos donde no hay vitaminas donde no hay gasas donde no hay agujas donde no hay nada y este niño pasó dos años quemado la mamá obviamente no sabía que como era colombiano tenía el exosistema de salud en Colombia no tenía ni idea pues una indígena que se va a imaginar cómo funciona y esta mamá de una manera admirable durante dos años hizo curaciones a su hijo que se quemó el 60% del cuerpo todos los días y las cosas que cuenta que empezó con él fueron un poco difícil y como a los dos años se enteró de esta fundación y nos escribió como el niño era colombiano pero ya en ese momento la mayor edad acaba de cumplir 18 años pudimos traerlo a Colombia en el tratamiento médico logramos conseguir una bioambulancia que nos donara la patrulla aérea y la policía nacional y lo trajimos hasta Bogotá hicimos todos los trámites nos recibieron en el hospital San Ignacio el director de seguridad plástica de San Ignacio es parte de nuestra funda directiva eso es un gran ser humano lo recibieron en ese hospital para darle toda la atención estuvo seis meses hospitalizado luchando hicimos de todo por él logramos el ejecutivo conseguimos un hogar para que la mamá se quedara obviamente la llevamos con todo el tema de alimentación la mamá además yo me hice muy cercana a ella se quedaba en mi casa lavaba solo para mi casa se quedaba como una relación muy cercana y este chiquito se murió el sábado de la noche estuvo el cuerpo colapsó se cansó yo creo que en un proceso tan largo yo creo que ella no quería vivir más y simplemente se cansó y decidió vivir más y también está en su derecho la gente puede decidir quedarse o irse pero la mamá no estaba acá la mamá estaba en la guajira porque sería justo ir a dos semanas a ver a sus otros dos hijos en ese proceso y cuando él entra a la UCI con el que le colapsan los pulmones y el corazón tocó avisar a la mamá que su hijo estaba así y tocaba traerla pues de la guajira del lado de Venezuela el proceso de traerla fue súper complicado finalmente llegó a las 10 y 23 de la noche del día sábado y el niño murió a las 10 y 4 no lo pudo ver entonces fue súper duro yo lloré mucho el sábado y el domingo como preguntándome para qué uno hacía todos esos esfuerzos si igual la persona se iba a morir ¿no? además empecé a sentir una culpa absurda porque es que él quería un pollito asado me lo pidió el domingo pasado y yo te lo llevo el sábado porque entre semana estoy trabajando y no puedo venir no le llevé el pollito asado y se murió sin su pollito asado y eso fue un tormento en mi cabeza pero lo bonito es que el domingo en la mañana ya yo había entendido que era el proceso que él tenía de hecho de descansar que hicimos todo lo que pudimos y pudo estar para su mamá pudo olvidarme de mi dolor para estar para el dolor de ella y acompañarla y bueno así fue un tramo súper complejo porque esto como fue un accidente en la casa principal de la muerte tenía que ir a la policía medicina legal a la fiscalía ha sido como un tema muy complicado y hemos podido estar para ella y ya hoy en día agradezco la oportunidad que este niño nos brindó como fundación para crecer para el truñador agradezco todo lo que pudimos darle como pudimos mejorar sus últimos seis meses de vida y pues entiendo que siempre vale la pena hacer hasta el último esfuerzo por alguien pero también es importante soltarlo cuando se quiere ir y agradecer lo que es la persona nos hace lo que está haciendo la fundación ahora para tener bueno entonces en este tema de que la fundación tiene este norte con signo unidad de quemados también a la fundación le pasa milagros ¿no? Dios se manifiesta de muchas maneras y hace como un año hicimos un acuerdo con una fundación acá en Bogotá que se llama Proyecto Unión que son los que reciben nuestros pacientes cuando nuestros pacientes van para Estados Unidos o cuando vienen a la cita también acá en Bogotá son otras ciudades y ellos reciben les dan un cuarto donde dormir les dan las comidas y hasta le hicimos una muy buena relación con Fernando que es como el que creó Proyecto Unión y nosotros estábamos buscando un espacio para hacer una unidad de quemados hicimos un intento fallido pues como con otra fundación y cuando no se vio que le entendemos que fue lo mejor Fercho nos dijo ¿y por qué no hacemos la unidad de quemados dentro de un proyecto que yo quiero hacer que es un hospital infantil? resulta que a Fercho el parque Jaime Duque le donó un terreno o sea frente al parque Jaime Duque Jaime Duque hay un terreno enorme que es como un espacio muy verde y en ese terreno el parque Jaime Duque está construyendo un ecoparque están como recuperando el bosque de sabana y los humedales y donaron siete hectáreas de ese terreno para conseguir un hospital y en ese hospital pues que va a construir Fercho que es un hospital para pediátrico para que además tenga un tema de neonatos importante y porque él trabaja ya hoy día con niños que tienen como discapacidad cerebral que fueron abandonados porque tuvieron algún problema de mi nacimiento entonces ese hospital está pensado en la vida a todos esos niños y a los niños de Colombia que necesiten un tratamiento médico para que todos tengan ese acceso a esa medicina que merecíamos todos y allí va a estar nuestra unidad quemada hace como un mes un acuerdo con el Jaime Duque y con el Directo Unión y pues ya tenemos un terreno para conseguir una unidad quemada que es un logro increíble conseguir el espacio pues ya ya hace un montón la semana pasada nos reunimos con el Club de Rotarios y nos ofrecieron y nos dijeron que no nos pudieran dar plata pero que nos podían donar cosas entonces es posible que nos dolen la sala de cirugía o las camas del hospital va a ser un hospital de 20 camas que va a ser parte de un alivio de lo que el país necesita como les decía el país tiene un déficit de más de 100 camas y pues ahí construimos con las primeras 20 y pues si la fundación le da bien pues la idea es poderlo crecer nuestros niños van a poder ver verde van a estar en un hospital donde va a haber pájaros árboles fauna pues de distintas especies donde los papás van a poder salir a caminar en la mitad de un bosque para tomar un poco de aire pensar en otra cosa entonces pues es un privilegio poder construir una unidad de quemados en semejante lugar al principio fue bastante tóxico obviamente pues yo tenía una necesidad tremenda de aprobación de él que no me daba y al mismo tiempo mucha rabia entonces había reclamo y necesidad de afecto ¿no? fue una relación súper difícil después de que me quemé yo fui a verlo a España él es español vive en Granada con su nueva familia y yo me fui a verlo porque dije ese es el momento reconectar esa relación yo necesito un papá y me fui a verlo y fue terrible feliz con las toras en la cabeza yo estaba hipersensible y él pues le cuesta mucho dar es una persona vive mucho dentro de sí misma y chocamos mucho terminamos con una pelea tenaz y dejamos de orarnos durante siete años seis años no, durante seis años y hace dos años él hizo un acercamiento yo estaba lista para recibir porque uno tiene que estar listo ya lo había perdonado él tiene un editorial de libros para niños entonces me mandó como todos los libros de la editorial yo le escribí para dar las gracias y él por primera vez me dijo perdóname por haberte dejado las dos veces que te dejé y empezamos a verlos yo dejé de verlo como un papá porque creo que cuando le ponemos el rol a las personas eso implica que las personas tienen que darnos algo que tenemos derecho a exigir algo y cuando le quité ese rol y pude verlo como un ser humano pude entender todas sus carencias todo lo que había vivido pude admirarlo entender que es una persona que le dio todo lo que tenía que él no tenía nada más para dar él nació en un hogar en una España en épocas de Franco pues en una España pobre una mamá pues con una vida turbulenta que muere cuando él tiene nueve años él prácticamente queda como en la calle vivía en una vecina humilde entonces creció como enrollado de gitanos en un momento empezó incluso a robar con los gitanos terminó en la cárcel del chiquito pues como no preso pero sí como que lo llevaban a la policía y la policía llamaba a la abuela y le decía está a su hijo acá y esa abuela decidió mandarlo con su papá que vivía en Venezuela y él era tan loco que un día se escapó de la casa del papá porque él quería encontrar el dorado y se fue a dedo desde la costa de Venezuela hasta el Amazonas con nueve con doce años cuando se dio cuenta que el dorado no existía se fue a la policía y dijo que se escapó de su casa para que lo compran de vuelta y finalmente pues él me dio lo que tenía es un hombre que se formó solo lo admiro mucho porque no habiendo terminado el colegio porque no lo terminó hoy en día tiene una editorial súper importante de libros en España que ironía la vida que un editor de libros no haya terminado el colegio y pues tiene mucho mérito evidentemente sé que él dio todo lo que tenía sé que él no dio más porque no estaba en su posibilidad él no era una persona emocionalmente sana porque tampoco tuvo nunca referencias ni nadie que lo ayudara y se formó solo y pues le agradezco lo que me compartió hoy en día nos relacionamos desde allí ya no es una relación de hija pidiendo afecto a papás sino como dos personas que se conocen y se respetan y pueden compartir su historia y esa es la forma en que hemos sanado la relación y yo no es mi figura de respeto pero pues es un amigo con el que puedo hablar y que me interesa su vida y me gusta saber qué hace y por el que siento mucha admiración por lo que he logrado viviendo en un lugar tan humilde y tan complicado ¿no te tengo? ¿tú ser buena? Ah, bueno tengo un hermano mayor con el que crecí que es hijo de mi mamá y que es hijo de otro papá pero pues es mi hermana hoy en día está acá en Colombia trabaja conmigo en el restaurante lo pude llevar a salir de Venezuela pues es que hablo mucho de Venezuela porque está tan complicado que es parte de la vida aunque yo hace muchos años me fui allá ella está acá con sus hijos y bueno él es una persona que todos los días me sorprende porque tiene una inteligencia emocional que no sé de dónde la haga si hubiera tenido si hubiera tenido la mitad de la inteligencia emocional que él tiene hubiera hecho mucho con los regalos que la vida me dio pues mucho más pero todo lo que haya hecho que es orgulloso y tengo aparte una hermana que no conozco de la que me enteré hace un año porque a mi papá se le salió así que no es que tu hermana en Cuba caramba tengo una hermana de 15 años en Cuba con la que no conozco pero que nos hablamos pues como por redes pues por Whatsapp y a veces hemos hecho como llamadas también por Whatsapp o por Instagram no la conozco pero si me hace una niña dulce y pues en algún momento seguramente la conoceré tengo tres hermanos conozco a dos de ellos porque mi papá pues me lo crea muy vigoroso tiene tres hijos chiquitos el más chiquito tiene tres años entonces pues todavía no lo he podido conocer su esposa tengo mucho que agradecerle porque la primera vez que se acercó a mí fue gracias a ella a la influencia de ella en su vida esta es la primera vez que tu mamá oye toda esta historia si es la primera vez que la hagan no pero ya la conocí bastante aunque ella cree que no porque estaba de eso yo no uno tiene uno como mamá tiene una visión y sabes que algo no está bien y lo percibe y lo percibe insiste por debajo siempre se dé cuenta de decirle las cosas de que vea las cosas aunque generalmente cuando llega la reflexión ah no es porque un amigo la había traído un amigo un amigo me aconsejó pero uno está por ahí abajo pero uno está por ahí abajo y tras de mí estaba mi mamá que fue muy importante porque a veces me hacía entender que yo era la figura de autoridad y que tenía que poner o sea que esos límites tenían que estar porque si no los muchachos se desbordan y después no los puedes controlar y ella siempre estaba ahí y mi papá muy calladamente era el el que lo supervisaba todo el tiempo y venía que yaíte me enseñé para que corrigiera era el chismoso la familia bueno yo lo llamaba el chismoso pero fue muy importante porque a veces uno no quiere ver y él me enseñaba entonces pero él no se metía sino que me orientaba y me decía está pasando tal cosa entonces ya yo ponía más atención y lo podía solucionar a lo mejor no era la mejor manera pero trataba de solucionar pero uno siempre está atrás aunque ellos no se encuentran que no se lo digas directamente no las cuestiones no las expliquen pero uno te va a dar tu sangre poquito a poco te va a dar diciendo y claro uno se que yo a veces me quedaba pero tragaba el beso y seguíamos adelante nuestro punto y es ¿cómo estás consiguiendo los fondos ahora para ayudar a estos niños quebrados? pues en este momento la verdad es que con las personas de personas cercanas no es tan fácil recorrer fondos de Colombia hay muchas fundaciones que además no han hecho mal entonces la gente es muy desconfiada a la hora de dar y de verdad hay tantas fundaciones que ustedes no saben los que he conseguido el nombre para INTI o sea pasamos por mil nombres hasta que escondimos INTI que quiere decir sol en quechua que nos parecía muy apropiado porque el sol quema pero también la vida es luz se ilumina digamos que en ese momento trabajamos como el libro de amigos estamos creando como un marco lógico y como todo el proyecto financiero para salir a pedir ayuda internacional para construir la unidad de quemados que va a ser un dinero grande estimamos que son más o menos 15 mil millones de pesos que necesitamos para construirla pero pues sabemos 15 mil millones de pesos pero pues sabemos que ese dinero va a llegar porque además va a ayudar a mucha gente y es un legado que le va a quedar al país que pues eso es lo bruchoso va a dar ese infarto mucho gusto a usted gracias y bueno digamos que para el día ir a conseguir una ayuda con amigos y pues también hemos presionado muchos fondos como de el programa que nos consiguió por ejemplo tenemos estamos en el pasaje de millas de alianca para atraer a los niños que se ven pues de ciudades remotas tenemos a través de Chires otro acuerdo con una fundación de Estados Unidos que se llama Flight for Children que nos ayuda a conseguir los pasajes para llevar a los niños a Cincinnati los amigos pues van haciendo donaciones el año pasado hicimos una subasta con nuestro primer evento con Fundación Grande y pues le ponemos una plata buena que es con la que empezamos a hacer como la primera parte del diseño de la fundación y pues digamos que la idea de la unidad es funcionar como una IPS o sea cobrar como por todo ese tratamiento agudo y poderle dar al paciente quemado que ya sale como a esa etapa aguda de la recuperación de sus cicatrices porque para las IPS son estéticas la realidad es que es un negociador tremendo porque las personas dejan de reconocerse nosotros tenemos pacientes que se quemaron de niñas por ejemplo hay una que se tomó cuando estaba pequeña y se le quemó y se le quemó y se le quemó